Dragon Ball, la magia comienza La esfera del dragón Es un tesoro de nuestro pueblo Ha estado entre nosotros por más de 100 años Nos ha protegido y nos ha traído paz y prosperidad Y ahora se la entregaré al nuevo jefe de nuestra aldea Refújense, rápido, muévanse ¡Sácalas de aquí! ¿Y tú? Soy el jefe, no iré No vale la esfera ¡Váyanse! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Háganlo! ¡Váyanse! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Cuando, cuando! ¡C умiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Oh, calma, mi precoz amigo! ¡No serías tan estúpido! ¡Rápido, protéjala! ¡Sí! ¡Déjenlos pasar! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vámonos de aquí, rápido! Las esferas del dragón suman un total de siete. Hasta ahora, yo poseo dos de ellas. Cuando finalmente complete las siete esferas, una luz aparecerá justo en medio del cielo, y junto con ella, el dragón mágico. Y cuando eso pase, toda la tierra, al igual que todo el universo, estará bajo mi control. Mi señor. ¿Y las otras esferas? No sé exactamente dónde están, pero las encontraremos. Yo sé que una de ellas podría estar en el este. He escuchado que dentro de un espeso bosque, vive un viejo llamado Ter. Se dice que posee la esfera del dragón de cuatro estrellas. ¡Malilia! ¡Sí! Los necesito para que me consigan esa esfera. ¿Abuelo? ¿Abuelo, qué pasa? Mi muchacho. Mi vida no interesa. Ahora esta esfera no puede perderse. Abuelo, dime qué está pasando. ¿Por qué de repente hablas así? No dejaré que nadie te lastime, y cuidaré de la esfera. ¡Ja, ja, ja! Bien. Y sobre todo, a esta vara mágica. Abuelo, con esta vara mágica te protegeré a ti y a la esfera de cualquier intruso. ¡Ja, ja, ja! Bien. La esfera del dragón y la vara mágica son preciados tesoros de la familia. No podemos dejar que nos las roben. Bien. Deja la vara. Hagamos una prueba. Primero de fuerza y técnica. ¡Bien! Abuelo, dejaré que me ataques. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Buena técnica. Suéltala, perdiste Olvídalo, no he perdido ¿No has perdido? ¿No quieres más? Sí ¡Oh, no, no! ¡Estoy grandioso! Oh, no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que está oscuro tan temprano? Pronto saldrá el sol, abuelo ¿Cómo es que hay tantas estrellas aquí? Abuelo Abuelo Ya perdiste ¿Qué? ¿Yo? Ah, hiciste trampa Bueno, eso se llama estrategia No te pongas feliz No has ganado Queda un round final No tengo miedo Quedarás como un tonto Morderás el polvo A las estatuas de Marfil Un, dos, tres, así A las estatuas de Marfil Un, dos, tres, así Creo que perdiste Me copiaste Significa que tendrás que cocinar Está bien, perdí Siempre pierdo Oye Antes comimos tigre Y ayer león Entonces, muchacho ¿Qué piensas darme hoy? ¿Eh? Elefante Eso es muy duro para mis dientes Bueno, ¿qué tal pescado? Bien Oye ¿Qué clase de pescado? Cocodrilo ¿Cocodrilo? Oigan, amigos Vengan Les traje algo de comer Oigan Con calma Les traeré bananas Todos los días Amigos Disfrútenlo Luego vengo Tengo que ir a pescar algo ¿Qué? Bien Aquí viene el desayuno Pronto dejarás de reírte, amigo. ¡Vámonos! 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 ¡No encontré! ¡Vámonos! 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 Oigan, ¿traen su licencia? ¡Qué locos! ¿Qué estarán haciendo aquí? Manejando esos extraños camiones y vestidos de esa forma. Parece que llevan la misma dirección que yo. ¿Qué? ¡Oye! ¡Quítate de ahí! ¿Qué demonios? Este monstruo es muy fuerte. ¡Tú eres el monstruo! ¿Qué crees que haces parado frente a mi jeep? Este monstruo sí que es extraño. ¡No puede ser! ¡Debe ser una bruja! ¡Grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Está vivo! ¡Eso dolió! ¡Qué magia es esa! ¡Realmente duele! ¡Bruja malvada! ¡No escaparás, bruja! ¡No soy una bruja! ¡Soy un humano! ¿Lo eres? ¡Mírame bien! ¿Parezco una bruja? Quizá no. Pero sigo pensando que eres diferente a mí. ¡Claro que lo somos! Tú eres un niño y yo una niña. ¡Ah! ¿Eres niña? ¿Realmente eres una niña? ¿Nunca habías visto una niña? No. Pero mi abuelo dijo que hay dos tipos de gente. Unos son niños y otros son niñas. Así que tú debes ser la otra gente. Niñas, ¿correcto? Sí. Un niño y una niña. Aparte de algunas diferencias físicas, somos básicamente lo mismo. ¡Ah, sí! Recuerdo que él dijo que el pecho de una niña es más grande que el de un niño. Pero no entiendo por qué tu pecho no es más grande. Oye, ¿me dejarías echar un vistazo? ¡No! ¡No puedes tocarme! Mi abuelo también dice eso. Él dice que un niño no debe tocar a una niña. Dice que aquellos que lo hacen son... ¡Maniosos! ¡Eso es! Oye, ¿qué es esa cosa rara que está ahí? Es un auto. ¿Cómo caminas sin piernas? Usa combustible. Oye, oye, ¿qué es combustible? ¡Ay, Dios! ¿De dónde vienes, Cabeza Hueca? Oye, cuidado. No me llames Cabeza Hueca. Soy Goku. ¿Y tú cómo te llamas, niña? Perdóname, soy Sito. ¿Sito? ¿Qué nombre tan feo? ¿Por qué no te llamaste Milk, Gohan o Blanche? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿La esfera del dragón? Oye, no la toques. ¿Es tuya? Claro que es mía. Mi padre me la obsequió. También tengo una en mi casa. ¿La tienes? Esta tiene cinco estrellas. ¿Cuántas tiene la tuya? Tiene cuatro. ¡Guau! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Sí! ¡La encontré! Mi detector de estrellas funciona. ¿Tu casa está por ahí? Sí. Dime, ¿cuántos son en tu familia? Solo mi abuelo. ¿Solo tu abuelo? ¡Ay, no! Oye, ¿qué pasa? Vi un camión esta mañana y la gente se veía mala y peligrosa. Iban hacia tu casa. ¿Y qué pasaría si van? Creo que están tras tu esfera del dragón. Entonces tu abuelo debe estar en peligro. ¿Matarán a mi abuelo? ¡Es posible! Vamos, te llevaré a tu casa. Oye, espérame. ¡Puedo llevarte! ¡Gobbu! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuelo! 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 ¿Dónde está tu abuelo? El abuelo desapareció. ¿Y la esfera? Mi niño, mi vida no interesa ahora. Esta esfera no puede perderse. Cito, dime quiénes son ellos. Nunca los había visto, pero se veían muy extraños. ¿Dónde estarán? Creo que vienen del oeste. Deben haber regresado. ¡Oye! ¡Papú! ¡Papú! ¡Súbete! ¿Sabes dónde estarán? No lo sé. De acuerdo. Más vale que te sientes y los hallaremos juntos. ¡Mira! ¡Allí están! ¡Alcánzalos! ¡Me intentaré! ¡Sito! ¡Sito! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Esa rubia es valiente! ¡Lucharemos! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Nos atraparé! ¡No, no vayas! ¡Cálmate o te matarán! ¿Sabes? Eres listo. Si no hubieras conseguido esto, no hubiera venido hasta aquí. Oye, ¿quieres un poco? No tengo hambre. ¿Extrañas a tu abuelo? Me encontró en el bosque cuando solo era un bebé. Él me recogió y me educó también. Y me enseñó el Kung Fu. Y ahora desapareció. No sé si él está vivo o es... Es todo lo que tengo en el mundo. Así que eres huérfano. Bueno, supongo que no sabes dónde están tus padres. No lo sé. Oye, no te preocupes. Estoy segura de que está vivo. ¿Cómo sabes que está vivo? Porque no encontraste su cuerpo, ¿sí? Así que es probable que aún viva. Espero que tengas razón. Y espero encontrarlo pronto. Verás que sí. Si encontramos la esfera, encontraremos a tu abuelo. No has comido nada. Ven, come un poco de esto. Está delicioso. ¿Cómo preparas esta carne? Pero esto no es carne. ¿Entonces qué es? Esto es araña con iguana. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! 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 Además, estoy pequeña para casarme. No importa, te alimentaré y te engordaré. Y cuando hayas crecido, entonces podrás casarte conmigo. ¡No! ¡Vete! ¡Ayúdenme! ¡O te casas o te trago! ¿Escuchaste? ¿Alguien gritó? Sí, lo escuché. Iré a ver lo que pasa. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Ayúdate! Mi abuelo nunca me dijo que había cosas como esta. ¡Guau! ¡Mira esa nariz de cerdo! ¡Es un monstruo! ¡Oye, niño entrometido! ¡Lárgate! ¡Ella será mi esposa! ¿Esposa? ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué tonto eres? ¿Qué no lo sabes? ¡Ese monstruo quiere aprovecharse de ella! ¡Ve y dale una lección! Luego te explicaré que eres una esposa. ¡Sí! ¡Ya no quiero a esta niña! ¡Ahora quiero a esa otra! ¡Me dolió eso! ¡He sido rey de esta tierra por años y nunca me han golpeado! ¿Saben qué? ¡Váyanse! ¡Largo o me los comeré vivos! ¡Así que corran! ¡Recañoces! ¡Yo me los comeré a todos! ¡Grandioso! ¡Váyanse! ¡Faloh! Todo lo malo tiene que morir. ¿A dónde vas? No, no más. Por favor, por favor, Berrito, pido disculpas. ¿De verdad? Pero tú dijiste que me comerías. Solo era broma. En realidad parezco fuerte, pero tengo el corazón de gallina. Por favor, ya no me peguen. Estoy asustado. ¿Ah, sí? Pero usted quiso aprovecharse de esta niña. Tengo una debilidad. Es que me gustan las chicas. Especialmente chicas lindas. Para así tener hijos lindos. ¡No puedo resistirme a niñas como ella! No puedo controlarme, no puedo. Pero prometo que si me ayuda, trataré de cambiar. No creo que cambies. ¡Ay, por Dios, señor! No me asuste. Tengo un corazón débil y también presión alta. Por favor, no me pegue. Lo llamaré... ¿Amo quiere? Sí, sí, señor. Soy muy bueno para hacer la barba, lo sabía. Pero realmente puedo hacer cosas que... No me gustan esas cosas. Está bien. Puedo hacer más cosas y una de ellas es la magia. Sí, sí, sí. Yo, yo... Yo puedo transformarme en cosas. Si está aburrido, puedo entretenerlo. Vea, estoy seguro... Seguro de que le gustará. ¡Vean esto! ¡Abran bien los ojos! Yo, 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 yo! ¡Ay, no, no! ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Oye, mijo. Mira, no es tan malo, ¿sí? ¡Dios! Usar trucos es mi especialidad. ¡Adiós, adiós! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Ah! Ahora te convertiste en gordito. Así soy originalmente. Soy, soy, el, el descendiente del gran cerdo. Señor, me dicen gran cerdo mago. ¿Del gran cerdo? Oye, mi abuelo dice que yo soy el descendiente del rey mono. ¡Oh! Entonces, siglos atrás, tus ancestros y los míos eran hermanos. Oye, somos hermanos. ¡Ah! ¿Quién es? ¿Qué hago aquí? ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Quién eres? ¿Eh? Este es mi amo, el señor Westwood. Y yo, la señorita Blancanieves. Es el bandido del sur Su Kung Fu Es bueno y este es su territorio Nadie ha salido con sus cosas Qué bueno que lo sepan Así que dejen el dinero y después los dejaré ir Oh no ¿Tienes dinero? ¿Qué es dinero? Oh Dios, escucha Quiero decir hermano Su Kung Fu es bueno, a lo mejor lo vencerías Claro que puedo Tenemos dinero pero no te lo daremos Así que... Entonces morirán Bien, a pesar No eres malo Mis balas nunca fallan Eres maravilloso Seré tu discípulo Oye bandido ¿Qué más puedes hacer? Maestro Parece que tiene un rival Cállate Mi señor está enojado Serán muchos Pero muchos problemas ¿Qué más? Ja, ja, ja ¡Eso! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Acábalo, señor! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Hermano! ¡Destrózalo! Jajajaja ¡Gordito! ¡Así que tu hermano está en problemas! ¡Pájaro estúpido! ¡Pájaro estúpido! ¡Pájaro estúpido! ¡Pájate! ¡Mi hermano nunca será por vencido! ¡No estás seguro! ¡Mi señor es poderoso y ganará! ¡Él ganará! ¡Él ganará! ¡Él ganará! ¡Él ganará! ¡No ganará! ¡Él ganará! ¡Él ganará! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gokú! 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 Pero... ¡Gokú! ¿Quién es él? Es Westwood. ¡Vaya! ¡Pero es guapísimo! ¿Qué? ¿A esto le llamas guapo? ¿Qué te parece esto? ¡Gokú! ¡Gokú! ¿Por qué hiciste eso? Señor, ¿está bien? ¿Se lastimó? Dígame algo, dígame algo. ¡Oh, por Dios! ¿Se lastimó? Westwood. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto sí que es un problema! ¡He encontrado chicas! Westwood, ¿estás bien? Westwood, queremos ser tus amigos. ¡Aaah! 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 ¡Esta es la primera vez que veo que alguien está loco por mí. ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Señor! ¡Espere! ¡Solo son las mujeres! ¡Señor! ¡Ay, se volvió loco! Westwood, ¿estás bien? Queremos ser tus amigos ¡Esa chica! ¿Esa chica dónde? ¿Dónde está? Ya veo, fuiste tú, ¿verdad? ¡Ven aquí! ¡Maldado pajarraco! Perdón, no lo volveré a hacer Te lo advierto, ya no lo hagas Soy fuerte Y no le tengo miedo a nada Excepto a las chicas Y yo les tengo fobia Y tiemblo ante ellas ¿Cómo puede ser? Señor, solo una pregunta ¿Quién es mejor usted, Goku? No le tengo miedo Regresaré y pelearé Escucha, Jade ¿Por qué estás sola? Aún eres muy pequeña ¿Dónde están tus padres? No tengo familia ¿Cómo es eso? Debes tenerla En realidad sí tuve una familia Un padre y una madre Vivíamos en una aldea pacífica Pero los malos la destruyeron Por una... Esfera del dragón ¿Esfera del dragón? Los malos ¿Cómo eran? El líder es un monstruo terrible Tiene miles de soldados Que mataron a todos en la aldea Y la destruyeron Y mi padre Murió por proteger la esfera del dragón Mi madre regresó por él Y la mataron El monstruo robó nuestra esfera Quizá él tenga otra Mis padres murieron Mi hogar está destruido Y ahora ya Ya no tengo a dónde ir Cito ¿Podrían ser los mismos Que robaron mi esfera del dragón? Deben ser ellos Entonces Ellos robaron la esfera De la aldea de Jade Ahora ellos han robado La esfera de Goku también Eso significa que tienen Tres esferas Y yo una Goku Hay siete esferas ¿Siete? ¿No lo sabías? No lo sabía El abuelo dijo Que debía protegerla Pero nunca mencionó Que eran siete esferas Son siete en total Y hay un secreto Acerca de ellas Cuando las siete esferas Se junten El cielo se abrirá Y aparecerá Un gran dragón Cuando lo veas Podrás pedir un deseo Él lo cumplirá ¿Eso es cierto? He oído eso antes Esa es la razón Por la cual los monstruos Se roban las esferas ¡Eso es! Debemos detener A ese monstruo No puede ganar Él es muy poderoso Para nosotros Debemos pedir ayuda Mi madre me dijo Que buscaran El maestro Roshi Solo él Podrá matarlo ¿Qué, qué, qué? ¿Dijiste maestro Roshi? Así es ¿Maestro R-O-S-H-I? Cerdito ¿Lo conoces? No lo conozco ¡Idiota! Fuense que lo conocías Pero sé dónde vive Entonces Dinos dónde está ¡Vamos, dinos! ¡Dinos! Bueno, el maestro Roshi Es un verdadero mago Y su Kung Fu Es el mejor que existe Además Es Un maniático sexual Mil veces peor que yo Cerdito Tienes que decirnos En dónde se encuentra Escuché que vive En una isla del sur Señor, ¿qué ves en tierra? Saco un tesoro Lo tengo desde hace tiempo No sabía que fuera tan poderoso Tendré las siete Y pediré un deseo ¿Quiere gobernar los siete mares Y ser el rey del mundo, verdad? No me interesa No quiero ser rey ¡Ah! Entonces podrá pedir un deseo Todo el dinero del mundo Y se convertirá en el hombre más rico No quiero dinero Ni fortuna Ni fama Quiero que el dragón me dé el coraje Para que no tiemble ante las chicas Nunca más ¡Brr! La verdad no lo entiendo Malina reportó que hay una niña Llamada Cito Ella posee una esfera del dragón ¿Dónde está esa niña? Fueron a pedirle ayuda Al maestro Roshi Para luchar contra nosotros ¿Telearán contra nosotros? ¡Los atraparemos primero! ¡Señor, espérenme! ¡Señor, espérenme! ¡Nube mágica! ¡Nube mágica! ¡Te ordeno ir a los cuatro extremos del mundo ¡Y traer lindas chicas! ¡Vamos! ¡Inútil! ¡No quieres moverte! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Te atroparé por esto! ¡Estúpida nube! ¡Vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pagarás por esto. Espera y verás. ¡Huyes! No escaparás. Te encontraré. ¡Donde estés! ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Dati! ¡Eso es sucio! ¡Usted pelea sucio! ¡No es un caballero! ¡Ah! ¡Eres un ladrón escurridizo! ¡Quieres robarme mi nube mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú te lo buscaste! No soy un ladrón. Estoy buscando al Maestro Roshi. ¡Oh! ¿Me buscas a mí? ¿Usted es el Maestro Roshi? ¡Oh, creo que has venido a aprender de mí! ¡No quiero estudiantes! ¡Sargo! ¡Oiga! ¡No vine a aprender! Alguien me dijo que su Kung Fu es muy poderoso. Y quiere retarlo. Si lo derrota, se hará famoso. ¡Alguien quiere retarme! ¡Dime! ¿Quién es él? ¡Él vendrá muy pronto! ¡Es ese que viene ahí! ¡Ah, ya verá! ¡Miren! ¡Ahí hay una isla! ¡Sí, eso es! ¡Ahí es donde vive! MARCUS Westwood! ¡Esta es la gente que ha venido a retarme! Sí, ellos son. Westwood, observe el espectáculo. Debe estar dentro de la casa. Vamos a buscarlo. Escuché que uno de ustedes quiere retarme, ¿no es así? ¿Eres tú? Yo, 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 yo no, no, no. Si no eres tú, entonces eres tú. ¿Yo? ¿Yo? Te lo dije, lo sabía. Este tipo es mil veces peor que yo. Oh, eres... Oh, eres preciosa. Las curvas en su lugar. ¡Perfecto! ¿Y qué figura tan hermosa? Oh, mi cuerpo entero está temblando y arde como el demonio. Me pica aquí, me pica acá. Oh, estoy alterado por ti. Oh, pequeña. Estoy seguro que cualquiera menos tú. No temas. Eres tan tierna, no puedes ser tú. ¡Debe ser él! ¿Yo? Oiga, un momento. Ni siquiera lo conozco. ¿Por qué pelear contra usted? Así es, maestro Roshi. Venimos a pedir ayuda, no a retarlo. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué va a pasar? Te creo. Westwood me dijo que uno de ustedes quería pelear conmigo. Él me lo dijo. ¿Westwood? ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. No me gusta el chisme, pero Westwood está en la recámara. ¡Westwood! ¡Oye! ¡Westwood! 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 ¡Está bajo la cama! ¡Bajo la cama! ¡Bajo la cama! ¡Westwood! 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 ¡Guau! ¡Westwood! ¡Westwood! Me dijiste que uno de ellos quería retarme. Dime quién es, Westwood. ¡Westwood! ¡Ya sé! ¡No puede ser esta belleza, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿quién? ¡Dime! ¡Vamos! ¡Es él! ¡Le mentiste y ahora me engañas! ¡Te daré una lección! ¡Es tapping! ¡Es él! ¡Es él! Dejen de pelear Correcto, si ella lo dice, obedezcan, dejen de pelear ahora Ella tiene la culpa de que haya perdido ¿Por qué le dijiste que yo quería pelear? Querías conocerlo, ¿no? Sí, pero no quería pelear con él Oigan, ya basta, no discutan Estoy seguro que uno de ustedes está mintiendo Puedo saber quién de ustedes es el que miente ¡Nube mágica! Oye, él debe querer orinar ¿Qué es eso? Estúpido ¿Y tú lo sabes? Esa es su nube mágica ¡Correcto! Capturé esta nube hace mucho tiempo Le di poderes mágicos y la convertí en mi transporte Esta nube tiene algo especial La gente deshonesta y mala jamás podrá subir en ella ¡Jamás! 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 Ah, ¿y usted la puede montar? ¿Yo? ¡Claro que puedo! ¡Se los enseñaré! ¿Lo ven? Soy un hombre honesto y bueno Por eso puedo subirme a ella Bien, vamos ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Diana! ¡Inútil! ¿Por qué me tratas así frente a una linda chica? Oiga, creo que no se puede subir en ella Tiene una mente sucia ¿O no? ¿Por qué lo dices? Soy muy amable Pero... Cuando veo a una chica... Cuando usted la ve, tiene malos pensamientos, ¿o no? Así es Como les decía, nadie que tenga malos pensamientos puede subir Vamos, inténtalo El que caiga de ella es el mentiroso ¿O no? ¡Westwood! ¡Tú primero! ¿Yo? ¡Vamos! ¡Ay, Westwood! ¿Te dolió? ¡Eres un mentiroso! La nube no te dejó subir en ella ¡Eres un delincuente! Ahora ya lo saben, él es el mentiroso ¡Cállate! Quizás eres peor que él ¡Inténtalo! Lo haré, ya verán ¡Miren! ¡Estoy parado en ella! ¡Bravo! ¡Bravo! Así es Espera, miras a ningún lado Ahora, inténtalo Quiero ver si la nube te obedece ¡Vamos, nube mágica! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bien! No lo veo ¿Dónde está Goku? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha regresado! ¡Muy bien hecho! ¡Eso es! Maestro Roshi, ahora sabe que no mentía Tienes razón Tú decías la verdad ¿Qué piensas de mi nube mágica? No está mal Es obediente Pero no es obediente conmigo Así que tú, inútil No me sirves ¿Eh? Debería regalarte con él ¿De verdad me la regalaría? Bueno, de cualquier forma Nunca me escucha Y a veces me hace bromas Ahora escucha Creo que le caíste bien No veo por qué No te la llevas si lo deseas Gracias, maestro Nubel, vete a casa Y cuando te necesite Te llamaré, ¿de acuerdo? ¡Demonios! ¡Condenada! Te he entrenado tantos años Cuando te llamo Te tengo que bailar Para complacerte Pero ahora saltas Cuando él te lo pide Y vuelas cuando él quiere ¡Tonta! ¿Por qué me tratas así? ¡Maldita seas! ¡Condenada! ¡Wesbun! Yo ya me voy de aquí Déjenme solo Primero quieren pelear Y luego regalo mi nube Maestro, no quise mentirle Oí que vendrían por usted Quise enfrentarlos No quise causar daño Solo quería las esferas del dragón ¿Qué? ¿Tienes? Una esfera del dragón Sí, tengo una esfera de cinco estrellas Mi abuelo también tenía una Pero se la robaron En mi aldea había una Pero los malos se la robaron Ahora ellos tienen tres esferas Y buscan las otras cuatro Escuchamos que su kung fu es muy bueno Así que venimos a pedirlos Que nos ayude a detenerlos Ellos destruyeron mi aldea Maestro Por favor deténgalos Oh, pequeña Levántate No hay necesidad de eso No te preocupes de ese monstruo Podrá tener tres esferas Pero no funcionará Al menos que tenga las siete Y sin mí Nunca obtendrá Lo que él quiere ¿Por qué? Porque yo tengo una esfera Con dos estrellas ¿Cómo pueden obtener lo que decían sin mi esfera? Entonces hemos encontrado otra esfera Ya que sabemos dónde están las cinco esferas Solo nos hacen falta dos de ellas No es que me guste el chisme Pero mi señor tiene una esfera Tiene una Tiene una Tú cállate Westwood Tú tienes una esfera del dragón Pero esa esfera es mía No es asunto suyo Westwood, ¿tienes una? Déjame verla Anda, Westwood Westwood Sin mi permiso No podrás dejar la isla ¿Entiendes? Dime ¿Cómo obtuviste la esfera del dragón? Yo la robé Oh, la robaste Tu cufo es bueno Y eres apuesto Pero eres mentiroso y ladrón Hoy quiero que cambies Entrégale tu esfera a ella Para que pueda reconstruir su aldea Y podrás vivir aquí Si lo deseas De acuerdo Una esfera de seis estrellas Gracias ¡Weswood! ¡Weswood! ¡Ay! ¡Qué muchacho tan tonto! ¡Oh! ¡Mi idiota! Yo daría mi vida Porque una chica me besara ¡Weswood, despierta! ¡Despierta! ¡Weswood! ¡Regresa! ¡Ay, maestro! ¡Espéreme! ¡Es tímido! ¡Mi bella dama! ¿Quieres obtener esta esfera? Si está dispuesta a dármela, la tomaré. Claro, puedes tenerla, pero hay que pagar por ella. ¿Qué desea? He vivido en esta isla toda mi vida, ¿sabes? Nunca había visto una chica tan bella, así que yo... Bueno, quiero verte sin ropa. ¿Qué? ¡Viejo sucio! ¿Cómo pudo usted pensar algo tan bajo? Maestro, esto es demasiado. Oye, niño, el sexo es algo natural. Esto es una debilidad. Adoro a las chicas. Es tan solo un vistazo. No perderás nada, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? Te haré un descuento. Solo la mitad para arriba. ¿Qué dices? ¿La de arriba? Bien, lo pensaré. Espere. ¡Cito! ¡Oye! No hay prisa. No te preocupes. Esperaré aquí. Aunque tardes, estaré esperando aquí. Esperaré. Cito, no debes hacerlo. Tienes razón. Si te desnudas, ¿por qué va a ser para él? Haz lo mejor para mí. ¡Oye! ¡Oye! Oye, Cito, mejor olvidamos la esfera a permitir que te desnudes. Yo no quiero hacerlo, pero si no lo hago, no obtendremos la esfera. Tengo una idea. Cerdito, tú lo harás. ¿Qué? ¿Que yo lo haga? Si yo me desnudo, estoy seguro que él no miraría. Podrás sustituirme y desnudarte. Así pensará que me está mirando, aunque seas tú. ¡Vaya! ¡Eso es fantástico! ¡Hazlo! ¿Qué? ¿Quieren que yo esté desnudo ante él? De acuerdo, esto les costará, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? Ver arriba y... Yo abajo. ¡Alto! Cerdito ridículo, cuando te conviertas en mí, podrás ver lo que quieras. ¡Ah, sí! Pero ¿cómo puedo ser tan estúpido? ¡Lo haré ahora! Que sí, que no, que como rayos no, igual que siento de ser. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué haces? Saldré a ver a ese viejo sucio. ¿No es lo que quiere? No creo que pueda salir así. ¿Ya viste qué gordo estás? De acuerdo. Entonces me convertiré en ella. Ese viejo no notará la diferencia. Me convertiré ahora, que sí, que no, que como rayos, o igual que siento seré. ¿Qué tal, Luzco? La voz no está bien. Eso es sencillo. ¿Qué tal así? ¿Alguna objeción? Te ves bien, pero mi pecho no es tan grande. Ay, sabes que a este viejo sucio le gustan grandes. Entonces, hagámoslo feliz. Voy ahora mismo a enseñarle. No se preocupen. Adiós, querido. ¿Ya tomaste la decisión? Sí, claro. Acércate. Ay, cerdito, acaba con esto, en vez de chitarlo. Ay, Dios, acaba de una vez con ese loco. No lo soporto. No puedo soportar más. Rápido. Quítatelo. Vamos. Rápido. Ritmo. Creo que necesita otro corazón. Esfera de dos estrellas. Es tan sexy. Es increíble. Nunca estuve tan loco por una chica. Fue maravilloso. Finalmente resucitado. ¿Y bien, maestro Roshi, le gustó? Sí, sí, me gustó mucho. Ya tenemos tres esferas de dragón, maestro Roshi. ¿Dónde estará la última? Ay, ¿de qué hablas, nena? De la séptima esfera. Ay, ¿cuál esfera? No sé de qué hablan. Mi cerebro está bloqueado. Hoy me siento tan bien. Grandioso. Es increíble. Increíble. Fantástico. Muy fantástico. Maestro. Díganos dónde está la última esfera. Maestro, por favor. Por lo que más quiera, debe decirnoslo. No, 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 no. Ay, déjenme. Díganos, maestro, por favor. Tienen que decirnoslo, maestro. Maestro, por favor. ¿Dónde está? Maestro, ¿cómo se lo pedimos? ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Tiene un padecero del dragón! ¡Chito, cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Cómo osan destrozar mi hogar! ¡Aaah! ¡No, Goku! ¡Estás bien! ¡Ellos mataron a mi abuelo! ¡Lo vengaré! ¡Toma la nube y vete! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Vámonos! ¡Tiene razón! ¡Debemos irnos de aquí o nos matará! ¡Pero mi abuelo! ¡Si quieres venganza, debemos permanecer con vida! ¡Está bien! ¡Te enseñaré! ¡Nube mágica! ¡Vámonos! ¡Adelante, nube mágica! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Tengo las esferas del dragón! ¡Bien! ¡No escaparán! ¡Malditos! ¡No! Bien Ahora que encontremos la séptima esfera Finalmente mi deseo se hará realidad Mi señor, ¿dónde se encuentra la séptima esfera? No te preocupes por eso ahora Yo poseo seis esferas del dragón Y sé que cualquiera que tenga la séptima esfera Vendrá y se entregará Maestro Maestro, vive ¿Estás bromeando? Nadie puede deshacerse de mí tan fácilmente Pero aunque mi casa esté destruida Y mi esfera robada No se saldrán con la suya ¿Quién anda ahí? Soy yo ¡Pues tú! ¿Por qué nos estás siguiendo? No olvide que una de las esferas que perdió me pertenece a mí Tengo derecho a buscarla Bien Eres bienvenido al grupo De modo que cada uno de nosotros tenemos relación con las esferas del dragón ¿No es así? Sí, así es Pero tú no Tienes razón No tengo una esfera del dragón No tengo ninguna Entonces vete y déjanos Vamos a hacer una junta Sí, ya me voy Adiós 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 En este momento el monstruo tiene Seis esferas Creo que alguno de ustedes tiene escondida la séptima esfera Yo no ¿Y tú? No la tengo No ¿Dónde demonios estará la última esfera? Un gato Un gato con la punta del zapato El zapato ¡Los zapatos! Y la vieja se asustó Cerdito ¿Por qué no nos dijiste que tenías la esfera? Mi maestro me dijo que no le dijera a nadie ¿Dónde está tu maestro? Todos lo conocen Es muy famoso Incluyendo todos los perros Y todos los gatos Solo dilo El cerdoada Ah, un cerdoada Bueno, bueno Es que mi maestro dijo Que si mostraba mi esfera Se la robarían Él dijo que tendría que encontrarlos Por eso fue que usé a Jade Para encontrarlos Y pienso Que ahora les enseñaré la esfera Ya tenemos la última esfera Que el monstruo quiere Vayamos por él Mi señor De acuerdo con el soldado Esta gente está cerca de nosotros Pronto estarán aquí Malilia tomará el primer bloque Y tú el segundo ¡Vamos! ты Sism bisexual Hazle un piso Estadno Un poco Estadno 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 Ag CLOSI Wolf Oye, hermano, ¿y ahora qué haremos? Es que... ¡Dame eso! ¡Westwood! ¡Eso fue genial! ¡Eres tan idiota como un cerdo! ¡Vamos! Cerdito, dame la espada. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen tiro! ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡El número no me asusta! ¡Todos van a morir! ¡Sólo miren esto! ¡Serdito, busca a las chicas! ¡Ayudaremos al maestro! ¡Vete! ¡Suscríbete! ¡Ve la esfera si quieres sobrevivir! ¡Ay! ¡Ven por ella si la quieres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Es el anciano te amo! ¡Abuelo! ¡Tieto! ¡Ah! 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 ¿Estás lastimado? ¡No se muevan! ¡Si se acercan, morirá! ¡Ah! 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 ¡Ad Fayu! ¡Ah! 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 ¡Abuelo! ¿Estás bien? Dessá Вам rápido. Estoy bien, estoy bien. No... ¡Mataré a ese malvado monstruo! ¡No! ¡Se quede! No vayas. No podrás pelear contra él. ¡Vámonos de aquí! ¡Apúrense! ¡Abuelo! ¡Papá! ¡No, por ahí no! ¡Estoy haciendo magia para controlarlos! ¡No iremos por ahí! ¡Te reconocerán! ¡Vámonos, rápido! ¡Son demasiados! ¡Guau! ¡No podremos con todo! ¡Maestro, ¿qué hacemos? ¡Vámonos por ahí! ¡Aquí también hay! ¡Regresemos! ¡Vamos! ¡Han dejado de moverse! ¡No! ¡Vienen a hacer los huevos de nuevo! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, paloma! ¡Es alquete inocente! ¡Quipo! ¡Viva! ¡Viva mágica! ¡Vamos! ¡Viva mágica! ¡Viva mágica! ¡Ah! ¡Déjenmelo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Ancianotea, ¿sabe usted dónde están escondidas las seis esferas? Creo que las trae en el estómago ¿Está pensando arrojarle esta esfera también en el estómago, maestro? ¡Exacto! Cuando las siete esferas se junten, ¡él explotará! ¡Esto es para mágica! ¡Sí! ¡No! ¡Diámonos aquí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ese trabón! ¡Que silencio! ¡Ese trabón! Solo les concederé un deseo Pídanmelo ¡Ayuda! Jake, pide tu deseo Dragón, deseo mi hogar y mi aldea restaurados No más monstruos Y paz entre nosotros Será concedido ¡Mamá! 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 ¡Jace! Tengo un deseo Dime, ¿cuál es? Retarte a una pelea Creo que se concederá ¡Acábalo, Goku! ¡Me ves! ¡Acábalo, señor! ¡No te dejes! ¡No! ¡No te dejes! ¡ ME ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!